No desvistas mi amor, podrías encontrar un maniquí, no desvistas el maniquí, podrías encontrar mi amor. Hace mucho que ella me ha olvidado, se está probando un nuevo sombrero y parece más coqueta que nunca. Ella es una cría y un maniquí y muerte. No puedo odiar eso. Ella no hizo nada fuera de lo normal. Yo solo quería que lo hiciera.